Buenas, buenas, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Antes que nada, le damos la bienvenida a todos los suscriptores que se estuvieron uniendo en este último tiempo. Gracias por sumarse. Y sí, hoy vamos a hablar nuevamente de criptomonedas. Tenemos un video súper reciente al respecto para iniciarnos en lo que es este mundo, conocer cuáles son los propósitos y los proyectos atrás de las monedas y un montón de otras cuestiones que les voy a dejar acá en este link. Pero hoy puntualmente nos vamos a centrar en qué pasó, qué carajo pasó. Un día te levantás y, pim, menos 20, decís, bueno, se termina acá, pum, toma, menos 40. Había hecho un video más temprano en la mañana, jodiendo, con que estaba todo para abajo. No había visto realmente qué es estar para abajo, pero qué petugos, boludo. 40, 50%, qué reminiscencia de las PASO de 2019 Argentina. La concha de su madre. Y la verdad que es eso, ¿sí? El mundo de las criptomonedas tiene mucha volatilidad y está bastante afectado todavía por las decisiones, a veces unilaterales, a veces de varios lados. Esto es lo que son, digamos, gobiernos o fuentes todavía de poder o decisiones en lo que respecta a las economías. Recordemos que las criptomonedas vinieron a descentralizar un poco el mundo, a tratar de darnos beneficios a lo que refiere a formas de pago, de manejo del dinero y muchos otros proyectos que aún están en curso y no por eso deberían temerle a este tipo de situaciones. Esto es un mercado, ¿sí? El mercado cripto forma parte de otro, obviamente, que es el mercado. Y está definido por un sinnúmero de personas. La cualquier persona que se meta a operar forma en una menor o mayor parte de ese mercado. Y, lógicamente, puede haber cosas que traigan aparejadas decisiones o situaciones que hacen que se tenga miedo, ¿sí? Así como en los momentos que hay subidas, ¿sí? Y todo el mundo empieza a sentir fomo del fear of missing out. En este momento estamos en el fútbol. Fear of uncertainties and doubts. ¿Sí? Lo que podría ser miedo o incertidumbre. ¿Cuál es la realidad? Es un camino. Si es un camino, nosotros sabemos cuáles son los proyectos que están detrás, la potencialidad de cada una de las monedas. Y este tipo de situaciones nos dejan pensando en... ¿Y ahora qué? Esto realmente pasa porque tuvo que bardearse mal. Recién leía una noticia de China que iba a prohibir, India que va a regular, ahí tienes dos países del Brit. Tremendo, boludo. Y, bueno, van a poder ver lo que se dice en la jerga. O sea, las subas son por escalera y las bajadas son por ascensor. ¡Qué zarpado! O sea, esto puede ser oportunidad de compra, pero no entremos con la desesperación. Si yo lo hubiera visto en cómo fue a la mañana, estaría 20% abajo. O sea, esto puede seguir. Si, fíjense cómo ahora estábamos con el XRP, se lo llevo a Ethereum. Rompió la media de 20 semanas, la de 50, la de 100 y se va en búsqueda de la de 200. Si, rompió el volumen mayormente operado en la zona de, ¿sí? ¿2,200? Y, pfff, qué violento. La verdad, un Belón Mask, como me gusta llamarle. Qué terrible. Qué terrible. Estamos hablando de una baja de... 55%. Qué violento. Muy violento. Así que acompáñenme a ver este video a forma, digamos, de introducción, entrenamiento, o simplemente un ejercicio de cómo sería, digamos, comprar o vender criptomonedas en la plataforma Buenbit. Si, empecemos por la que yo inicié, para mí la más sencilla, pero no por eso, una que tengamos que dejar fuera del mapa. Vamos a la pantalla. Ahí estamos viendo la pantalla inicial de Buenbit. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Crearse una cuenta. Si, yo esto no lo voy a mostrar, la verdad que me parece lo más sencillo del mundo. Entran a la página de Buenbit.com y ponen registrar nuevo usuario. Es la típica. Ponen datos personales. Una vez que terminan la primera parte de la registración, les van a pedir seguramente una foto de adelante y de atrás del DNI. ¿Sí? Muy posiblemente les pidan una foto o una selfie de ustedes sosteniendo el DNI, como para una validación de identidad. Y posiblemente, no me acuerdo si este era el caso o no, puede que tengan que poner el DNI sobre una hoja blanca y escribir una leyenda, como diciendo, autorizo o valido la cuenta. Como para que, bueno, sean varios pasos de identificación este personal. Y después, va a tardar un tiempo en validarse el usuario. ¿Sí? Como que tarde más, es dependiendo el momento y congestión de la red. Recuerden que, bueno, estamos en feriados nacionales en Argentina. Pero es bastante sencillo. Nada que, digamos, cualquiera de ustedes que haya hecho alguna cuenta online de lo que sea, no pudiera ser. Y una vez que tienen, digamos, hecho el ingreso, por así decirlo, a la plataforma, lo que va a seguir, ¿sí? Es la parte, bueno, de ingresar fondos a nuestra cuenta, ¿sí? Para eso, bueno, fíjense que la navegación es muy sencillo. En la billetera, ¿sí? Esto va a ser un exchange, ¿sí? Y a modo de wallet personal, también ustedes van a tener su billetera o lo que es la tenencia de las criptos o dinero, fiat, en la página, ¿sí? Y obviamente van a tener la parte de ingreso y egreso de fondos, ¿sí? Si se fijan en ingresar, ustedes pueden ingresar cualquier cripto como dólares y pesos. Y en la que quieran operar, en el caso, por ejemplo, de pesos, ¿sí? Van a tener la cuenta de buen bit, ¿sí? Para desde su banco hacer, digamos, el depósito o transferencia, ¿sí? Muy sencillamente, ¿sí? Se pueden copiar el CBU, un segundo CBU, el alias, eso lo agregan en su banco, ¿sí? Y después hacen la transferencia que quieran. Yo había mandado unos 10.000 y, bueno, con un saldito que quedó de otras veces, ahí tenemos el resto. ¿Cómo? Lógicamente, para retirar, ¿sí? Esto nos lo vamos a mostrar con una cuestión de seguridad. Se cargan ustedes su CBU, su alias, para poder retirar, este, cuando se quieran ir, su saldo. Entonces, volvamos a la billetera. Imaginando que ustedes ya realizaron los pasos de registro, ¿sí? Y la transferencia, que no suele demorar mucho, realmente está siendo muy rápido. Quizás la primera vez tarda más tiempo por una cuestión de validación. Pero después suele ser muy rápido, tanto la transferencia para ingresar como la de retiro, ¿sí? Van a ver acá, ¿sí? En la línea de pesos, ¿sí? Que ustedes pueden comprar DAI, contrapesos, Bitcoin contrapesos y Ethereum contrapesos. Lógicamente, tienen que entender esto como las puntas de compra y de venta, ¿sí? Siendo siempre la más cara la que ustedes van a pagar, ¿sí? Para comprar. Y, lógicamente, la que le sigue, la que a ustedes le van a pagar por vender, ¿sí? Entonces, ya fíjense de antemano que hay una linda diferencia al respecto, ¿sí? Y estamos hablando no de un 0,5%, 1% como suele ser en los brokers. Acá estamos hablando entre el 2% y el 3% y dependiendo el momento que estén transitando, van a tener más también. Bien, lógicamente, esto es lo que se cobra el exchange, básicamente, por utilizarlos, ¿sí? Por operar dentro de la plataforma. Y esto es lo que a ustedes les puede determinar si les conviene utilizar este exchange como otros, ¿sí? Recordemos que habíamos visto en el video que hay un montón, ¿sí? O sea, fíjense para operar Bitcoin, Ethereum, DAI, la cantidad de exchange en Argentina que hay o a nivel universal y que ustedes se pueden conectar. Lo que habíamos visto es justamente esto, ¿no? Poder ordenarlos, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuál me conviene más, ¿sí? Para comprar, ¿sí? Y cuál me conviene más como para vender, ¿sí? Pero bueno, esto es una segunda etapa. Volvamos entonces a lo que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos estas tres, ¿sí? Vamos a hacer una división bastante sencilla. Empecemos por los DAI. Esto es lo que yo tengo en este momento. Y ustedes pueden elegir, ¿sí? Con esta cotización, comprar como quieran, ¿sí? Por ejemplo, podrían comprar 1000P de DAI y les va a dar este valor. ¿Cómo? Podrían agarrar y decir, che, dame 10. Tengo un numerito redondo. De esta forma ya está. Y lo compran. Le dan click al recuadro como para tener la declaración jurada de que el dinero no proviene de planes y programas sociales. Fíjense cuál es la regulación lógica del Banco Central en este momento y como todavía no estamos desligados, ¿sí? Y bueno, le dan continuar, ¿sí? Les valida la cotización. Fíjense esto que les decía. La que nos aparece acá es la que está acá arriba. Valor caro para lo que es el dólar cripto, ¿sí? Recuerden que el dólar MEP y el dólar BLUE están más baratos, pero bueno. Nosotros lo vamos a hacer a modo de ejemplo. Confirman la compra, ¿sí? Y una vez que esto se termine, les va a dar la posibilidad de enviar DAI a otra wallet, a otro exchange o dejarlo en la cuenta. Yo voy a dejarlo en la cuenta y fíjense cómo ya aparece mi tenencia, ¿sí? Descontándome los pesos desde acá, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos para lo que es Bitcoin y Ethereum, ¿sí? Vayámonos a Bitcoin siguiendo la misma línea, ¿sí? Mismo, ustedes pueden definir de hacer una compra puntual, ¿sí? De un monto y les va a traer la conversión. Cómo poner valor en Bitcoin y con esta cotización, que es la misma que les aparece acá arriba, hacer la compra puntual. Misma declaración jurada, continuar, confirmar la compra y mismo circuito, enviarse los Bitcoin a otra dirección o dejarlo en su cuenta, ¿sí? Fíjense, pasa a estar dentro de mi tenencia, ¿sí? En la wallet. Este es el saldo remanente que yo tengo. Lógicamente, dólares todavía no hay nada. Y vamos con la última. Compra de Ethereum, ¿sí? Podríamos poner el resto directamente, ¿sí? Fíjense, si se quieren pasar, no los va a dejar. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Ustedes pueden comprar la totalidad o buscarse un numerito redondo. Como para decir, bueno, ya está, esto es lo que tengo. O me compro así y que el otro quede para otro momento. La verdad que es lo que ustedes quieran ver. Yo lo voy a dejar así. Sí, total no cambia. Esto va a ser parte de su tenencia. Continuar. Confirmar. Dejarlo en cuenta. Y ahí está, ¿sí? Fíjense cómo ustedes pasan a tener. 10 DAI, 0,0007 Bitcoin y 0,01135 Ethereum. Y esto, con el tiempo, obviamente va a evolucionar. Les convenga. En base al precio que ustedes pagaron, ¿sí? Esto lo pueden siempre ver en los resúmenes, ¿sí? Fíjense lo que invirtieron, cuánto pagaron, ¿sí? Lo que invirtieron, cuánto pagaron. Esto está el registro y se pueden descargar los comprobantes, ¿sí? Cuando les convenga, ustedes pueden vender. Pero piensen que parten de tener el precio un poco inflado por la cotización que tiene el exchange. Y después está la estrategia que ustedes quisieron armar, ¿sí? Si ustedes se quieren parar de cara a un futuro cercano, de mediano plazo, o lejano. Esto va a subir, al menos con la cotización del dólar, dólar blue. ¿Sí? Fíjense hoy estamos acá. En la medida que haya una corrida cambiaria, como ya conocemos y estuvo ahí cerca de los 200, esto va a subir. Entonces, si las criptomonedas suben o bajan, ustedes también se van a beneficiar de esto. Ahora, ¿cuál es la otra realidad que se tiene con respecto al mundo cripto? Hay exchange que permiten una dualidad de monedas, ¿sí? Así como estábamos en pesos, también está en dólares. Entonces, en la primera de cambio, que ustedes se quieran pasar a dólares, se vienen acá, ¿sí? Se fijan en la cotización del DAI, que por lo que estoy viendo está buenísima. Y ustedes pueden hacer, así como habíamos hecho la compra, pueden hacer la venta. Entonces, obviamente, las ventas en Bitcoin y Ethereum no tienen equivalente en dólares, como bien lo pueden ver. Pero los DAI, sí. Acá lo pueden cambiar, ¿sí? Tienen la valorización, ¿sí? Y entonces, ustedes que recién habían comprado 10, ¿sí? Cuando vendan esos 10, les van a dar 10,4 por la cotización que tienen los DAI. Entonces, si quisieran hacer una cuenta rápida, ¿sí? Habíamos pagado unos 168,4. Lo hacen dividido 1,04. Se están comprando un dólar a 162, básicamente. Y como les dije, no es el mejor contra el dólar Blue o el MEP que se puede operar. Y que ya tienen otros videos al respecto, que les voy a estar dejando. No es conveniente. Pero imagínense si ustedes compraron esto hace tiempo, ¿sí? Los tienen almacenados. O, por ejemplo, tenían una tenencia de Bitcoin o Ethereum. Dicen, che, ya está. La verdad que estoy viendo que baja, me quiero desprender. Y lo vendían antes de esta gran caída o apenas empezó a caer. Y para quedarse, en vez de en pesos, en una cripto estable como es el DAI, se compraban los DAIs. Y de repente, cuando hay una cotización copada como esta, que suele estar más separada, ¿sí? Cuando era 1,5 solía estar en 1,02, 1,6, 1,03, 1,7, 1,04. Ahora está muy parejo, evidentemente, porque esto no se debe estar utilizando. Es muy interesante, ¿sí? Porque lo pueden vender y se hacen de dólares y se quedan en dólares. O, y esto es lo último que les quería comentar. Fíjense esta opción, ¿sí? Que lo que les da la posibilidad, ¿sí? Es de invertir los DAIs que ustedes tienen en cartera, ¿sí? A un rendimiento anual de 10,25%. 10,25%, no tiene sentido. O sea, les están pagando ustedes por tener la plata quieta en el exchange, en buen bit, sin hacer nada. O sea, hay más que tenerla ahí. Y esto, obviamente, anualizado les va a dar 10,25. O sea, esos 10 van a ser 11,25 o 11,025. Ahora, se la cuenta mental nada más. Entonces, compárenlo contra cualquier cosa. Compárenlo con un plazo fijo en el banco, que no da ni 1%. Compárenlo contra un fondo común de inversión, que no han pasado de 2 o 3%, en los mejores casos. Compárenlo contra un alquiler medido en dólares, ¿sí? De una propiedad, que obviamente no todos tienen propiedades. Yo no las tengo ni en pedo, yo alquilo. Pero, o sea, hagan cuentas. Entonces, fíjense por qué el mundo cripto es tan significativo, tan importante. Estas criptomonedas estables son las que se utilizan para moverse también en el mundo cripto, ¿sí? Pasar de su moneda, ¿sí? Pesos, como en otros exchanges, vamos a ver qué se puede hacer en varias monedas. O dólares, para entrar y salir del mundo cripto. Todavía no estamos desligados de las monedas fiat, ¿sí? Las de los gobiernos. Pero bueno, nos dan este tipo de inversiones que están muy buenas. Y eso que todavía no se puede hacer un staking, que es lo que estamos haciendo, de Bitcoin o Ethereum. Donde hay otras plataformas que sí. Pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video. Puede que se me haya hecho largo y tenemos un problema a mejorar. El tema de la duración. Pero bueno, eso era Onebit. La plataforma donde yo empecé mis operaciones con criptomonedas. Y me parece muy sencilla y fácil de navegar y utilizar para todos. No tiene malas comisiones. No tiene tampoco malas cotizaciones con respecto al resto de los exchanges. Así que denle una ojeada. Revisen los videos anteriores que tenemos de finanzas personales. Muchos han empezado este año y el año pasado con criptomonedas. Como única opción de inversión. Y como ya vimos, es súper volátil. Puede ser muy peligroso si uno se manda con todo su dinero. Pero pensando que de un día para el otro va a duplicar, triplicar. O la cantidad de veces que se les ocurra incrementar su capital. Esto no es así. Y el mercado tiene momentos y ciclos. Entonces va a haber oportunidades siempre. Lo importante es que ustedes sean inteligentes con sus inversiones. Que armen estrategias. Que piensen en qué tipo de posición quieren tomar. Si long o short. En este caso muchos están haciendo posiciones short. Y en el caso de las criptomonedas, si sos un trader, que compras y cuando sube el precio vendes. O sos hodler, te haces hodl y lo dejas porque confías en el proyecto. Porque sabés que va a seguir el camino del crecimiento exponencial. No solo en las cotizaciones, sino en la cantidad de monedas y proyectos aceptados. Y como siempre, un like, un comentario, una suscripción es súper bienvenida. La idea es continuar con estos videos en diferentes exchanges. Y ver también lo que va pasando en el mercado. Que no sea una sorpresa y si no, llegar bastante preparados a lo que podrían llegar a ser los demás movimientos. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.